¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos empezando esta comunicación con Cecilia de Suecia. ¡Hola preciosa! Ya mismo voy a abrir el vivo de Instagram también, así todos pueden disfrutarlo en vivo mientras yo te entrevisto acá por Zoom. Hola Vicky, recién puse el micrófono, así que recién te escucho. Muy bien. No te escucho, espérate un cachito. A ver, ¿estás silenciada? Creo que... Hola, qué linda. ¿No me escuchás Vicky? No, no te escucho, qué raro. A ver, ¿será que está bajo mi volumen? No, está al máximo. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí te escucho perfecto. Bueno. ¿Cómo andás? Che, te veo de re veranito, si la vieran solerito, así que por favor quiero que me cuente cómo está el clima en Suecia. Hoy es espectacular, 27 grados. ¡Ah, mirá vos! Sí, 27 grados y bueno, es un lujo porque la verdad que estos, o sea, tener 27 grados es una de las máximas temperaturas, acá no es común, 27 grados. Claro, qué bárbaro, qué bueno. Generalmente el verano ronda los 23 grados, 24, es mucho más fresco. 27, estás genial. Siéntate acá. Lista para ir al lago. ¿Cómo? Lista para ir al lago. Dale, contame. ¿Qué hacen ahí en verano? Bueno, ahora no estamos en cuarentena, no hicimos en ningún momento cuarentena rígida acá. La gente no usa barbijo, sí, el transporte público, lo que sí, hay muchas restricciones. ¿Ah, sí? Pero, uno, las reuniones no puede haber más de 50 personas, pero es un número bastante razonable. Un montón. 50. Ajá. Así que bueno, en el verano estuvimos acá disfrutando, nos fuimos con mi gorda a una ciudad del interior de Suecia, que había un parque de agua, la pasamos muy bien, y generalmente a las tardes me voy al bosque a caminar, que lo tengo acá 15 minutos, es un barco delicioso. Capaz que lo podés ver. A ver, mirá, si te muestro. Ah, no, está muy... Ah, no, no sé. Ah, pero qué linda, qué linda vista desde tu casa. Eso que se ve atrás, eso atrás, atrás, es un bosque, es una reserva natural. Ah, mirá qué lindo. Y hay un lago espectacular, así que ahí vamos y bueno. Mi hija es más corajuda, se baña, yo no tanto, porque acá se bañan con 16 grados en el agua, se meten. ¡Fuck! ¡Fuck! Sí, sí, sangre y química. Sí, sí, contame, ¿cómo llegó un curso de milagros a tu vida? ¿Cómo llegó un curso de milagros? Bueno, llegó por vos, Vicky. El curso de milagros llegó de la mano de tu voz. Así que, mira, gracias por eso. Pero bueno, para hacer, para ahondar un poco, yo creo que si miro para atrás, toda mi vida fue un camino amorosamente preparado por el Espíritu Santo, para que cuando llegara el curso de milagros, a mí, me cerrara todo, siempre digo a mí, cuando yo escuché el curso, lo leí, me encajó todo como un tetris. Así fue. ¡Tatatatata! No, no, porque bueno, te cuento un poco, te cuento un poco. Yo crezco en un colegio católico, primaria, secundaria, bastante... ¿Dónde naciste vos, Ceci? En Jujuy, soy jujeña. Muy bien. Sí. Una ciudad chiquitita. Después de Jujuy me fui a estudiar abogacía a Tucumán. Ajá. Ahí me recibo de abogada, seguía con la religión católica, practicante, de ir todos los domingos a misa, y practicante, pero no de la rama más fuerte, digamos. Me mudo a Buenos Aires para hacer una maestría en Derecho y Economía. Yo me recibí muy chiquita, a los 23 años. Tenía casi 23 años. Y ahí, me acuerdo en una clase de filosofía. El profesor ateo pregunta, ¿qué hacíamos los creyentes cuando rezábamos? Ajá. Y no me acuerdo qué explicación de Vicky, pero después de esa explicación, donde el profesor me agradeció, vino, se acerca una chica y me invita a un grupo de reuniones, que terminaron siendo reuniones de la Hora de Dios, que es el Opus Dei, digamos, la parte más rígida del catolicismo. Ajá. Entonces, bueno, comienzo con las reuniones, en Buenos Aires, comenzaba yo mi nueva vida, y al mismo tiempo me había inscrito en clases de teatro. Ajá. Entonces, era muy gracioso, porque fue súper contradictorio los dos caminos, mientras el Opus Dei me iba adoctrinando la mente para que me ponga más ropa, el teatro me iba adoctrinando para que me lo saque. Claro, con las dos puntas. Claro, entonces lo pude sobrellevar un tiempo, y después ya me sentía muy incongruente, y dejo, dejo el Opus Dei y me dedico al teatro, pero siempre con mi mentalidad católica. Durante la adolescencia, hasta esos momentos, yo tenía una gran incomprensión del mundo. Pero mi búsqueda fue feroz, siempre fue una búsqueda, porque a mí me dolía, me dolía la vida. Así, literal, me dolía, de llegar a eso, y decidarme un montón de veces, de buscar la forma, o sea, desde adolescente tuve mucho, ojo, que te estoy confesando esto, capaz que a mí ojo jamás se enteraron, pero era muy interior mi falta de sentido en este mundo. Y leía mucha filosofía, leía, leía, leía. ¿En qué año naciste vos, Ceci? 78, yo tengo 41 años ahora. Ah, igual que mi hermano y mi marido. Ah, mira. Y, bueno, de ahí, me enamoro de un sueco que nos habíamos conocido en Tucumán, es una historia súper linda, porque nos conocimos en la estación de colectivo, llevamos dos horas, y después de diez años de cartas, pero aparte en ese momento no había WhatsApp, no había Skype, era carta de letra. Ah, eso volvió. Tres meses en el barco de ir y volver. Mirá. Así que, sí, 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 es re lindo. Y después de diez años, claro, yo primero estaba estudiando, después me metí a la maestría, y él en ese momento ya estaba trabajando en China. Y termino mi maestría, y me dice, de cursarla, y me dice, él se vino a visitarme, se venía a visitarme un par de veces, y me propone ir a China a vivir. Y yo en ese momento pedí vacaciones en mi trabajo, yo ya trabajaba en el consulado de Bolivia como abogada. Recién arrancando, pido vacaciones, me voy un mes a China, hermoso, la pasé genial. Pero cuando volví yo sabía que no iba a poder hacer nada en China, porque el idioma es otro mundo. O sea, abrir un mapa y que esté todo en chino, ir al supermercado y no saber cuál es la sal, porque está todo en chino y diferentes paquetes. Entonces vuelvo, le dije que no, que no iba a poder ir, pero bueno, al tiempito ya estaba muy enamorada. Ya no me veía en Buenos Aires, la verdad. Así que bueno, me fui a China. Y estuve viviendo en China tres años. Un año y medio en Pequín, y un año y medio en Shanghái. Y China lo que a mí me trajo fue, me alejé automáticamente de la práctica del catolicismo, porque en China, durante la época de Mao Zedong, que fue el que revoluciona China y cuando viene toda esta, impone toda la parte comunista, destruyen todo. Destruyeron todos los templos católicos, todos los templos del Tao. En un primer momento estaba prohibido las lecturas, mataron a todos los profesores. O sea, fue, para imponer el comunismo fue terrible. Tal es así que en ese momento, en 2007 el año, había nada más que cinco iglesias católicas en todo Pekín. Eso me significaba a mí, para ir a misa, tener que viajar dos horas en auto. Entonces lo podía hacer, pero no siempre. Y la misa la escuchaba en inglés, o sea, no en español tampoco. Entonces, en ese momento llega mi vida, un libro de Brian Weiss, que te habla muchas vidas, muchos maestros. Sí. ¿No? Sí, un psicólogo. Y ahí me pongo en contacto con todo lo que es la reencarnación. Yo abrí ese libro y dije, guau. Volví a Argentina y me compré todo, porque no podía comprarlo en China, en español no había libros. No había Amazon en ese momento, ¿no? No, un poco Amazon. Le llevo todo. Y bueno, también China fue una apertura al budismo. Y también en Shanghái yo abro mi mente a todo lo cuántico. Porque conozco una gemóloga, una gemóloga, ella trabajaba haciendo collares en Shanghái. Tenía el taller y enviaba sus collares a Quinta Avenida, en Nueva York. Ella era de colección. Entonces, claro, ella por ejemplo, estábamos, y a mí me encantaba una amiga mía, me dice, Ceci, mandame... Te voy a... no, les voy a mostrar a los chicos quién sos. Ah, ah. Ahí, no, no sé, porque se ve como oscurito. A ver, a ver. Y... ahí te ven. Ahí me ven. Qué lindo conocerlos. Muchas gracias por recibirme, Vicky. Por favor, ¿qué estás tomando? Mate, no. Sí, porque yo sabía que me ibas a poner mate vos, y me ibas a hacer desear. Así que me preparé mi mate. ¿Toma? Yo no. Y ahí encontrás las gemas, y un significado que yo me remonto y digo, tu pasado abogado, claro, nada, el opus de ahí, nada, el de la estructura total. Hice un bollito a los dos títulos, el de maestría, y los tengo acá en la cena en la cocina. Claro. Literal. Sí. Y bueno, pero ahí fue re lindo, porque me abre la mente a todo lo cuántico. Esta gemóloga, lo que me decía es, mirá Ceci, la energía que tienen las piedras, las gemas, no es algo de creencia, es algo físico. Si vos lo ves en un microscopio, como todo, si vos ves en un microscopio esto, se está moviendo esto lo cuántico. ¿Qué es lo cuántico? ¿Cómo se maneja la energía en un milímetro chiquitito de espacio? Entonces ahí, por ejemplo, si yo llegaba así de mal humor, ella sacaba un collar de turmalina y me lo ponía. Entonces ahí entro la matista que te transmuta y todo eso, y dije, guau, qué buenísimo. Por eso también, antes de ir a China me había iniciado en Reiki, también me había iniciado en Reiki, o sea, yo siempre buscando, yo Vicky siempre buscando. Entonces fue bueno, y esto es muy interesante, ¿no? Porque por ejemplo, cuando uno conoce las gemas, ¿no? El poder de las gemas, uno le pone la intención y sabe que, bueno, la turmalina protege. Y no es creencia, es conocimiento. Y lo mismo te dice el curso acerca de Dios. Tal cual. A Dios, porque uno siempre, yo siempre, en mi mente racional era, uno cree en Dios, pero en realidad a Dios se lo conoce. Cuando uno a Dios se lo conoce, no es una creencia que depende de a ver si creo o no creo, no. Uno a Dios llega a través del conocimiento. Bueno, así que lo cuántico, vuelvo a Argentina, hago registros akáshicos, hice terapia de regresión, muy interesante todo ese mundo, muy mágico todo, y en ese momento, conozco a una numeróloga que trabajaba con el poder de la co-creación. Y yo dije, es por acá. Entonces ahí yo creo un grupo de meditación entre mis amigos, y la pongo ayer, y lo creo. En ese grupo, después de un tiempo, empiezan a llegar tus audios. ¡Mirá vos! Empiezan a llegar tus audios. Yo a todo esto, en Argentina. Y cuando vengo a Suecia, porque venía, el papá de mi hija la traía acá, porque después nos separamos. Cuando mi hija tenía tres años, mi hija ahora tiene nueve, nos separamos. Siempre tuvimos muy buena relación. Obviamente que cuando uno se separa no, pero fue un trabajo, mucho trabajo de cada uno, para tener una buena relación por la nena, ¿no? Porque uno se puede separar de la pareja, pero los hijos tienen un papá y una mamá. Después en otra entrevista te profundizo ahí. Seguime con... Porque, ¿sabes una cosa? El amor que uno tiene por los hijos, yo creo que es un amor tan puro, parecido al que Dios tiene con nosotros, ¿no? Es tan puro que uno quiere lo mejor. Y es ese amor también, de donde uno se puede agarrar para trascender al otro, ¿no? El que tiene enfrente. Yo te digo que lo que no pudimos nosotros crecer, quizás como pareja, lo pudimos hacer como padres. Y el día de hoy tengo una relación excelente con el papá y mi hija, por eso es que estoy acá también. Pero bueno, en una de esas, Vicky, que me vengo yo a retirarla a mi hija, que lo había traído desde vacaciones, yo me la llevaba, esquiando, se me clava el esquí, yo vuelo para el otro lado, tenía la rodilla destrozada. Todo. El ligamento cruzado interior, posterior, receptáculo de la rótula, todo. Volví a Argentina en silla de ruedas. Y acá, lo interesante, ¿no? Porque uno a veces dice, ¿qué desgracia esto? Imagínate volver en silla de ruedas, ¿quién puede ver una bendición ahí? Pero para mí fue una bendición. Y lo digo ahora, no lo dije en ese momento. Porque a mí, estar en silla de ruedas, me permitió estar dos meses mirando el techo. Porque no podía ir conmigo. Pero verdaderamente la vida nos pone así, en esa parálisis, para, hora de pensar. Por eso a veces lo que uno vive como una catástrofe, y uno lo vivencia como algo que te mueve el piso, que en realidad uno tiene que tener la certeza de que ahí también hay una bendición. Y aunque no hubiese estado planeada la bendición, si uno lo pone en manos del Espíritu Santo, él la transforma en bendición. Es genial. Bueno, nosotras sabemos que sí, que está ahí la bendición. Siempre. Después de eso yo me doy cuenta que estaba en Buenos Aires, teniendo una vida, ya había dejado mi trabajo en el consulado, que yo ahí ganaba en dólares, súper bien, y había pasado a trabajar en migraciones a Argentina, y bueno, la mitad del sueldo, trabajaba con estas rutinas de Argentina, que son muy demandantes, con mi gorda chiquitita, sin la red familiar que te permite, bueno, me las retiro un martes, me las retiro un jueves, entonces era mi vida separada entre ser mamá, y después los amigos, porque siempre fue, yo soy real, tengo grupos por todos lados, me encantan. Entonces, claro, en Buenos Aires, ¿qué iba a tener tiempo para escuchar las lecciones, Vicky? Yo te tenía guardaditas ahí, no las borraba, las tenía guardaditas, porque yo decía, esto es muy interesante, van por la 20, van por la 50, van por la 200, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo tendré tiempo para escucharlo todo? Claro, claro, así que bueno, de esa manera, ahí yo después de estar mirando el techo decido, y el papá de mi hija siempre decían, nosotros nos habíamos casado y habíamos dicho, vamos a vivir un tiempito en Argentina, y otro tiempito en Suecia. Lo que no habíamos planeado, Vicky, era separarnos en el medio. Claro, había algo que no... No sabíamos esta parte. Olvidate. Entonces, claro, nos separamos, y claro, ya habíamos vivido seis años en Argentina. Viene él y me dice, bueno, ahora nos vamos a Suecia. Yo le digo, ¿estás loco que nos vamos a Suecia? Yo soy abogada, yo salgo de acá y no soy nada, ni que me vaya a Bolivia, ni mi título me sirve. Y le digo, no. Hasta que bueno, me pasó esto, y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Y después me puse a ver la educación en Suecia, la calidad de vida, todo esto, y ¿sabes qué? Y dije, voy a darle un... Voy a intentar. Me voy dos años y veo qué onda. Y súper bien. Bueno, yo igual vine con mucha... Con mucha... Me vine, me puse a estudiar... Porque yo ya... Imagínate de haber estado en China. Ya dijiste, China no entendía nada. Voy a Suecia, qué onda. Yo estudié chino. Yo estudié chino, Vicky, me fui a la universidad. Tengo tres meses para poder estudiar chino, porque ahí, no en Shanghái, pero en Pekín, no hablan inglés. No hablaban inglés. Igual mi inglés era cero. Pero... Ni más tampoco, ni siquiera. Pero ni eso. Ni eso. Ay, ay, ay. ¿Aprendiste chino? ¿Aprendiste sueco? Sí. Sueco, sueco, sí. Trabajo en sueco. Justo la semana pasada... No, la semana pasada, hace tres semanas más o menos, terminé el curso, lo que sería la educación de secundaria, y ahora puedo comenzar en la facultad. Y también fue una lección de perdón con la profesora, Vicky, que yo decía esto... Espíritu Santo, si ya te lo entregué, ¿qué onda? ¿Qué me falta acá? ¿Qué me falta? Y eso es a la misma pregunta que nos hacemos todos, llegado a determinado momento, ¿no? Parecería que esto yo ya lo entregué, pero ¿por qué me sigue molestando tanto? ¿Qué pasa? Pero era eso, Vicky, lo que estábamos hablando el otro día, de la cebolla. Y eso siempre es importante recordarlo, porque a veces uno, en una situación determinada, es una cebolla lo que tenemos que deshacer. Claro, nosotros perdonamos y sacamos una capa, pero nos queda la cebolla que parece intacta. Entonces, ¿esto de nuevo sopa? No, no de nuevo sopa, es otra capa. Es de cinta. Vos vas para adelante, aunque no se note. No se nota porque sigue teniendo olor a cebolla, pero no es la misma cebolla, porque todavía le faltan dos o tres capitas. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, bueno, ahí, y cuando llegué a Suecia, claro, el Espíritu Santo agarró, me vi y me dijo, esta anda como loca, entre las peñas folclóricas, entre esto, entre lo otro, ¿qué va a tener tiempo para el curso de milagros? La pongo en Suecia. Claro, en Suecia, sí, sí. Saquémosle todo lo de alrededor, así se pone a hacer un curso de milagros. Total, y ahí agarro el curso, y yo, primero, cuando te empecé a escuchar, yo dije, yo sentí una paz, yo dije, es esto. Y cuando agarré el libro, porque, claro, volví a Argentina, me compro el libro, yo no podía parar, yo no podía parar, pero viste esos fanáticos que, yo, era como yo eureka, y todo, porque, claro, con todo el camino que yo tenía, yo ya sabía del budismo, y la reencarnación, de lo cuántico, pero esto, es un sistema que encaja todo, desde la creación. Y cuando me dijo el curso, ah, cuando me enteré que era Jesús, porque, claro, yo lo venía haciendo, ni sabía que era Jesús. Porque nada, claro, hago un curso porque está bueno, gracias, mi amor. Pero de repente dice, para que soy yo, soy Jesús, Ceci. Y yo dije, claro, no podía ser otro, porque mi, mi maestro, siempre fue Jesús, la iglesia de chiquitita, la que iba, era del sagrado corazón de Jesús, o sea, mirá vos. Nuestra señora del sagrado corazón de Jesús. Sí, sí. Así que, claro, dije, sí, no podía ser otro. Y lo que sí, y claro, yo qué hice, armé un grupo, armé un grupo con mi familia y amigos para contarles, escucha, ya, ya. Claro, para contarles y decirles, y bueno, mientras lo hacía, este, iba contando, iba transmitiendo, y cuando llegamos, y dije, Dios no creó este mundo, dije, sí, claro que no lo creó, porque, mi gran, mi gran dilema era, ¿cómo? Si Dios es amor, ¿cómo puede haber acá? ¿Cómo puedo sufrir tanto? ¿Cómo puede haber chicos que ponen de hambre? ¿Cómo puede haber, ¿cómo desde el amor se puede permitir eso? Yo en mi cabeza, que es súper racional, no me encajaba. Entonces, cuando el curso te dice, ser arrogante, no es creer que vos creaste este mundo, porque vos lo creaste. Ser arrogante es que vos creas que podés estar separada de Dios. Separado de Dios. Y yo agarré y en ese momento dije, ¡ay! Sí, gracias a Dios, claro que no creaste esto, esto lo hicimos nosotros. Fue genial. Ese momento fue genial. Y después, cuando hacía la lección, no soy un cuerpo, esta fue otra maravilla, porque yo era, la primera vez que hacía el curso, decía, sí, claro que no soy un cuerpo, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? Claro, a ver, si no soy un cuerpo, ¿qué soy? ¿Qué respuesta? ¿Dónde está el final? Soy espíritu. Así que bueno, para mí el curso fue, nada, me fanaticé, o sea, lo encontré y no lo pude dejar, o sea, y es un camino que también uno va profundizando, uno lo va agarrando desde diferentes puntos, y nunca te llega de la misma manera, nunca te dice lo mismo, porque uno nunca está parado en el mismo. Siempre es la misma verdad, pero es tan amoroso que siempre que la lees es un poquito para vos, y al otro año creciste un poco, y es ese otro poquito que le faltaba, y al otro año creciste un poco, y ese te agrega, eso un poquito, me estaba todo escrito, pero a uno le va llegando tan amorosamente lo que necesita en cada momento. Es más fácil. Es genial. ¿Y lo vas a enseñar en sueco? No, no, porque en este momento me sale... ¿Lo vas a traducir al sueco? ¿Está traducido al sueco? No lo sé, lo busqué, lo traté de buscar, pero no lo encontré en sueco, porque también hubiese sido... ¿Por ahí sos la designada por la Fundación para la Paz Interior para traducirlo al sueco? Yo creo que, mirá, cuando eligieron la que iba a traducir al español, había intentado antes traducirlo una persona que tenía el español como lengua no materna. Exacto. Y no pudo, porque es que usa un lenguaje tan métrico, tan... que es un gran desafío, ¿no? Y por eso... hacer un español traducido al sueco, pero no en un sueco. Claro, la que tradujo por eso tiene la lengua materna española, la que terminó haciendo la traducción del curso, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé, yo sé que estoy en el lugar perfecto, eso sí lo sé, lo siento, y a pesar de la cuarentena yo vi que iba a Argentina cada seis meses, o sea que imagínate lo que significa ahora estoy hace un año que no voy. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? En junio del año pasado. Junio del año pasado, sí, me acuerdo. Sí, hace un año que no voy. Entonces, bueno, pero yo sé que estoy en el lugar perfecto de la misma manera que sé que todo es perfecto, que todo... Incluso este hecho de... este milagro de cambiar la forma en que uno ve al mundo, ¿no? Es... y esa seguridad de saber que que nada malo nos puede pasar. Que aunque tengamos la ilusión de que, ah, esto que parece un desastre... Parecería que es horrible. Y a mí me parece un desastre, yo tengo la seguridad que es lo mejor que me puede pasar y que hay una bendición acá para mí. Esa es la diferencia entre la fe y el conocimiento que vos nombrabas antes. Claro. No puede ser otra cosa que amor porque ahora yo conozco. Entonces, esto que a mí me parece un desastre. No es otra cosa que amor porque yo conozco. Conozco que la verdad es amor, o sea que... Bueno, ya está. A lo sumo me tendré que limpiar un poquito más los ojos y finalmente lo veré. Claro, claro, claro. Y yo sé que todos los que estamos acá, todos los que están escuchando y todos los que están buscando, este... En algún punto somos todos que hemos llegado a un cierto hartazgo de sufrimiento, a un cierto desgaste, a un cierto sinsentido de este mundo así como está. ¿Sabés por qué? Porque yo me acuerdo, tenía un amigo que yo hablaba a todo el mundo del curso de Milagros, ¿no? Hasta que ahora ya estoy más calmada, ya dejo. Pero antes era como al principio yo estaba, no sé, tan entusiasmada que querés transmitir lo bueno que te pasó. Pero no es para todos, ¿por qué? Porque este amigo mío, claro, lo que yo le explicaba, me decía, no, yo ya lo leí dos veces al curso y no lo entendí, yo digo, guau, qué capacidad, dos veces que lo leía al curso. ¿Por qué te lo leíste dos veces? Te admiro. ¿Por qué te lo leíste? Guau, me quedaba. Y me dice, no, yo ya lo leí dos veces porque muy racional, él evidentemente está acostumbrado a leer, leer, y claro, me dice, pero a mí me encanta la vida, a mí me encanta la vida, yo voy, me calzo mis zapatillas de correr y me voy al bosque, y para mí ya está el día hecho, y yo decía, qué genio, pero, ¿qué curso necesitas? No necesitas nada, claro, esas personas que están, que están bien, es genial, o sea, todos los que estamos acá, Vicky, somos los que no le encontramos sentido, los que estamos cansados de, hay un pesar, hay un pesar interior, decir, este sin sentido, ¿no? Yo me acuerdo en el secundario leer de Milán Pundera, un libro que se llama La insoportable levedad del ser, parece difícil, pero es fácil, es, o sea, nuestro ser insoportablemente leve, porque, ¿qué es lo que pasa? Si por ejemplo, somos un cuerpo, nacemos, crecemos, nos morimos, ¿y? O sea, ¿y? Y hay, en el fondo, esta cosa, decir, esta trascendencia, ¿no? Es como, ¿y para qué? ¿Para qué si me voy a morir? O sea, y encima me puedo morir de acá a dos segundos, o sea, qué seguramente. O sea, que tal cual, qué sentido tiene. Así que bueno, y otra cosa también que es importante recordar a todos los que estamos en este camino, creo que, había, había una charla que daba, estaba dando Enric Corvera, ¿no? Y claro, le hacía preguntas a diferentes personas, y se paró una mujer y dijo, ay, gracias Enric, porque yo cuando encontré el curso, mi vida cambió, y estoy tan feliz, y me siento tan contenta, y Enric se paró, sin pelo en la lengua, la miró y dijo, me alegro mucho, pero ahora que encontró el curso, yo le auguro sudor y lágrimas. No, yo le preguntaría, claro, ¿hace cuánto que lo encontraste? No, seis meses, ah, espera un poquito, espera un poquito. Claro. Pero me hacía hace 20 años y ya todo bien, te entiendo, ahora sí. Total, pero esto es lo que pasa, Vicky, te va a hacer abrir las puertas de tu mente inconsciente y te va a poner de frente con tus peores culpas. Mirar tus culpas. Salva, es que son todas mentiras, y eso es lo que tenés que recordar siempre. Mirar tu oscuridad no es gratis, no es, o sea, va a haber, no es que, ah, pero había una chica que me decía, no, pero yo me levanté, hice la meditación, hice todo, y bajo, y mi esposo, y me pongo a discutir, y entonces no entiendo, mirá cómo te engañan el ego, no es que vos estás haciendo el curso y todo te va a ir bien, no, no te pasa nada, al revés. Precisamente, yo le dije, precisamente, te puso el Espíritu Santo una situación exactamente igual a la que tenés siempre para que vos digas, ah, me detengo, espero, no ataco, me callo, respiro, no juzgo, y permanezco quieta. O sea, este de, porque somos tan reactivos, Vicky, somos, con una facilidad, juzgamos todo, a todos, y somos tan reactivos, que el primer paso del perdón, este de, detenete, hay que llegar ahí, eh, hay que, no, bueno, eso ya es un montón, detenerse. En la clase de ayer, precisamente, hablábamos que, bueno, yo repito las lecciones, pero no me puedo quedar callada, y bueno, es un gran ejercicio, y no hay quien, lo pueda hacer por vos, vas a tener que, hacer tu, auto, corrección, tu auto, stop, por tu bien, porque después te das cuenta, que lo mejor, es eso, que vos estabas diciendo, para, no hables, no juzgues, respirá, invoca al Espíritu Santo, pedirle corrección, para tu mente, y vas a ver, lo vas a ver, porque ahí está el milagro, precisamente ahí, ah, yo me creía culpable de esto, qué suerte, que ya no es cierto, yo creía que el mundo era así, y no lo es. Exacto, y lo importante de, de tomar el curso, también creo que el curso de ejercicio, es como un entrenamiento mental, perfecto, el entrenamiento mental es para esto, para que te detengas, para el momento, para que puedas, para que seas el dueño de tu mente, tal, igual, y puedas decir, bueno, ahora, stop. Claro, la otra vez, había una señora que, que me contacta y me dice, no, pero yo ya vengo, como cuatro años con el curso, estaba muy, muy, muy perturbada ella, y yo digo, cuatro años con el curso, y le digo, pero, le digo, ¿cómo lo estás haciendo el curso? Yo repito las ideas, y las repito, y le digo, pero vos las repetís, como te dice, el libro de ejercicio, o son simplemente, las repetís, le digo, porque hay todo, una explicación, y también está el libro de texto, o sea, uno entra, por donde entra, pero, también esto, Vicky, de la importancia, de no quedarse, repito la frase, no basta repetir la frase, la veo escrita en un grupo, y la leo, y ya está, cumplí. Esto es, o sea, si uno, pero está buenísimo comenzar por ahí, y va a servir, pero cuando vos ya entraste, si todavía hay una infelicidad, hay un dolor, hay un pesar, quiere decir que, hay que seguir entrenando, porque el curso lo que te da, es una llave, es una llave, para que vos puedas ser feliz, pase lo que te pase. Pero, completamente. Es una llave, para que vos puedas descansar, en un colchón de paz, y a partir de ahí, cuando vos, realmente, tomás conciencia, de que este mundo, no es real, porque, porque no es real, porque, aunque sea real, dura tan poquito, ¿cuántos? 100 años, como mucho, como muchísimo, y después, entonces uno dimensiona, ¿de qué me estoy haciendo lío? ¿De qué me estoy, de que se rompió un vaso? ¿De que, de que mi hermano se está quedando con 30% más de la herencia? ¿De qué me estoy haciendo lío? ¿Por qué estoy sacrificando mi paz? Mi paz, por eso. Mi salud mental, mis emociones, mi cuerpo, porque todo después, uno, lo que no quiere ver, después el cuerpo te grita. El cuerpo grita. Entonces, bueno, para mí el curso es mágico. Es, yo ahora, en este momento, no tendría, no tengo otra forma de vivir, o sea, obviamente, que está esto, no es que uno llegó a este nirvana, y que de ahí, no, si estaríamos iluminados, Este trabajo constante, que estaríamos haciendo, tuve que perdonar a mi profesora de sueco, y así, con todos y cada uno, porque cada uno nos representa, cada uno representa eso que necesitamos sanar, así que cuando te acostumbras, es, ah, bueno, genial, dale, otra vez, otra capa de cebolla, otra capa de cebolla. Y cuando haces el, ah, era esto, es magnífico, porque, por ejemplo, yo decía, ¿qué es lo que, qué es lo que me está enseñando? Por favor, Espíritu Santo, mostrame, mostrame, mostrame. Y estaba aprendiéndose, ¿a qué? A desaprobar, a desaprobar, y que estoy aprendiendo a desaprobar, porque yo nunca había desaprobado nada. Claro, no, genial, se te ve media bochito a vos. A mí, claro, yo fui a banderadas primaria, secundaria, después me recibí rapidísimo, yo, yo era como, es más, tampoco estudiaba mucho. Aparte, a ver si Cecilia se cree que es su intelecto. Así, por lo menos, claro, le podemos decir, no, ni tu intelecto sos tampoco. Sí, aprendiendo a desaprobar, esta profesora me hacía hacer los trabajos, no dos veces, cuatro veces me llevó a hacer así los trabajos. Cuatro veces, vi que yo el último era, pero ¿sabes qué genial fue el último? cuando yo, ya mandé el último trabajo esperando que me lo rebote. Claro, directamente. ¿Y qué iba a faltar ahora? Fue genial, porque también fue decir, nena, vas a desaprobar, y ¿sabes qué pasa? No pasa nada. Qué interesante. No pasa nada. Porque cuando nos aprendimos a amar, y aprendimos que los otros nos amaban, porque éramos inteligentes, porque aprobamos todo, así obteníamos el interés de nuestros padres y demás, se nos puede mover el mundo. Uy, se nos puede caer el mundo entero, si de repente, que yo no soy la persona inteligente que creía ser, ¿quién soy? Qué bueno, no, ni eso soy. Claro, y entonces cada, y uno, ¿sabes qué va deshaciendo? Va deshaciendo lo que uno tejió, la telaraña que tejió con estos pensamientos de mentes separados, uno los va deshaciendo. Excelente. Y cada vez sos más libre. O sea, nunca se está más libre. Cada vez sos más libre, porque ¿sabes qué? Ahora yo ya no soy la que no desaprobaba. La que siempre se sacaba a 10. Pero no solo en sueco, ¿sabes cuántas veces voy brindiendo para el carnet conducir yo que manejo desde los 18 años? ¿En serio? ¿Reprobás también ahí? Tres veces. Mirá vos. Tres veces. Las dos primeras, aprobé el teórico y el práctico me bocharon. Yo el teórico tenía miedo, porque lo tenía que hacer en sueco, entonces lo podía traducir en español, pero aprobé los dos teóricos y el práctico me bocharon. Yo que manejo desde los 18 años. Y ya el tercero, ya me bocharon el teórico por una pregunta. O sea que ya casi, Vicky. ¡No me importa! Listo, ya está. Bueno, te felicito, me encanta, me encanta la manera que tenés de aplicar el curso en tu vida, que creo que en realidad es para lo único que nos llegó. Tomarlo, darle el tiempo que necesita para que crezca dentro de nosotros y vivir según. Practicarlo, 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 sin jugar. Es genial cuando cuando el curso te dice, mira, el curso te advierte, mira que hay ideas que puede ser que no te gusten, mira que hay ideas que no las vas a creer, que te van a resultar incluso sin sentido, pero no jugás, te pide, no jugues práctica, usalo, y después de que vos lo usés, y no te pide que creas en él, la creencia, la seguridad te viene con la práctica, cuando vos en el día a día vas viendo que funciona, vas viendo que, uy, yo siempre les digo a los que comienzan, hacelo y date un tiempito, tres meses, cuatro meses, y después fíjate si funciona o no. Excelente. Y es buenísimo, porque uno, cuando llega el curso y el curso te llama, es porque uno ya está vibrando ahí y puede trascenderlo, ¿no? Y no hay ninguna, por más que parezca una situación difícil, hay situaciones que son muy, muy dolorosas, ¿no? Por ejemplo, a veces me contactan y la pérdida de un ser querido, o alguna enfermedad, por ejemplo, Alzheimer, o alguna enfermedad muy grave de un familiar, ahora con el corona, de un familiar, son situaciones en las que uno, todo el piso se mueve, pero aún en esas situaciones uno puede sacar lo bueno y es permanecer, ¿no? Permanecer y dar esta oportunidad de abrir la mente, de volverla a entrenar. Bien. Bueno, Ceci, me encantó, me encantó esta entrevista. Voy a pasar tu teléfono o tenés alguna red social para que alguien te contacte y... Sí, ahora estoy, creo, estoy subiendo las lecciones a un canal de YouTube que lo creé hace poquito porque me... ¡Muy bien! Sí, me pedían, a veces me contactaban y me decían, ¿podés mandar desde la 1? Y yo con el WhatsApp mandando. ¡Oh, claro! Y después dije, no, tengo que hacer, lo hice, lo hice. este método no va. Claro, lo hice, así que bueno, subiéndolas de a poco porque bueno, también estoy viendo un poco los audios y es un trabajito porque me tocó aprender varios programas para hacerlo, pero bueno, ahí está. Muy bien, ¿y cuál es el canal de YouTube? Es un curso de milagros, Cecilia Girol, que es mi nombre, después tengo el grupo de WhatsApp donde envío las lecciones diarias que son las mismas que las envío a tu grupo, a veces envío otras informaciones complementarias pero básicamente son esas y bueno, sí, mi teléfono en Suecia que ahí se pueden agregar al grupo, así que por ahora eso, que también estoy animándome a, estaba muy guardada, mi amiga me decía que también es imposible, dejá de empollar ya, dejá de empollar. Muy bien, muy bien, me parece bien cuando llega el tiempo de transmitir estamos dispuestos ahí, sabiendo, como ya sabés, que está todo perfecto, así que a todo el que me pida tu teléfono se lo doy. Muchas gracias Vicky, muchísimas gracias por el espacio, por toda la gente que te sigue y que me permitís estar ahí, aparte por tu, por tu sensibilidad, me acuerdo cuando, cuando te contacté y vos me dijiste, me invitaste a enviar las lecciones al grupo, yo dije, wow, y yo veía que era mucha gente y yo decía, pero, pero mi flexión, y vos con una seguridad me diste esa seguridad que por ahí, ese empujón que, que por ahí uno, no lo tiene, ¿no? Así que bueno, eternamente agradecida, muchísimas gracias por todo. Un placer. Te mando un beso, besos gigantes. Y nos seguimos escuchando todos los días. Muchas gracias Vicky, besos a todos. Adiós preciosa. Adiós. Un lindo sábado y saludos a tu niña. Muchas gracias. Adiós, adiós. Chao. Chao.